Ya se lo decía, este gravísimo error que cometieron autoridades de la Fiscalía de la Zona Oriente. Hoy, hoy el abogado Miguel Ángel Rosetta informó que autoridades del Servicio Médico Forense de la Fiscalía Regional Oriente entregó un cuerpo equivocado a una familia que se encontraba buscando a uno de sus integrantes. Todo lo anterior ocurrió luego de que el pasado 14 de enero fue localizado un cuerpo a las orillas del río Yautepec. Los familiares fueron notificados de este hallazgo y bueno, fueron a reclamarlo precisamente por las características que tenía esta persona. Tras reconocer el cuerpo, familiares realizaron el funeral e incineraron a esta persona, este cuerpo que les fue entregado para depositarlo en un panteón. Sin embargo, ¿qué cree que pasó? La historia dio un giro completamente. La semana pasada recibieron una llamada que el cuerpo que habían dado sepultura, pues no correspondía a su familiar, quien se encontraba en un centro de rehabilitación. Por lo anterior, el abogado señaló que las autoridades no están realizando adecuadamente los protocolos de identificación humana. O sea, vaya error que cometieron. Le entregaron a la familia un cuerpo en un ataúd sellado. Ellos ya no pudieron corroborar las características de su familiar, solamente se les platicaron de quién se trataba. Ellos dijeron, sí, sí es nuestro familiar. Llevaron a cabo todo el proceso funerario, lo incineraron. Y bueno, días después reciben una llamada que su familiar se encontraba en un centro de rehabilitación. Esto ocurrió aquí en el estado de Morelos, en la zona oriente. Y bueno, hoy, por supuesto, los familiares denunciando este caso, haciéndolo a través de su representante legal, Miguel Ángel Rosete. Y por supuesto, no sé si alcanza hasta el fiscal general Uriel Carmona Gándara el efecto de estos errores que son graves, muy delicados y que atentan contra la certeza y la legalidad. ¿Esta evidencia que no están siguiendo bien los protocolos para identificación humana como se establece la ley de desapariciones? Ni siquiera se están siguiendo los protocolos de identificación forense. Ni siquiera se están aplicando. Que eso es todavía más grave. No se están aplicando de forma adecuada. Ni siquiera se están aplicando los protocolos. Y por eso hoy entiendo que las cámaras frigoríficas de la Fiscalía Regional Oriente están sobrepasadas con más de 100 cuerpos. Sin identificación y sin la aplicación de los protocolos adecuados. ¿Qué caso? Insistir, ¿qué error de las autoridades? Evidenciando, por supuesto, la incompetencia que hoy tienen los servidores públicos al momento de llevar a cabo todos estos procesos de identificación. A esta familia le entregaron el cuerpo de otra persona, lo velaron, lo incineraron. Días después reciben la llamada de que su familiar se encuentra recluido en un centro de rehabilitación. Ahí, este tema, insistir, es hoy una Fiscalía del Estado que ha tenido varios errores. No hay avances en las investigaciones. Hoy son autónomos. Hoy tienen edificios nuevos, sedes nuevas. Hoy tienen un presupuesto importante y del cual no están dependiendo de nada. Tienen autonomía, 700 millones de pesos autorizados. Y oiga, que cometan este tipo de errores. Vaya, vaya qué funcionarios, qué autoridades tenemos hoy en el Estado de Morelos. Pendientes de lo que pase y sobre todo hasta qué niveles alcanza estas sanciones por haber cometido este gravísimo, gravísimo error.